Como hace quince años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace quince años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace quince años en un día tan especial Como hace quince años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo verlo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda con aroma de jazmín Hoy como hace quince años es un día tan especial Cuando luces aún más bella que las flores de un jardín Como hace quince años es un día tan especial Como hace quince años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo verlo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años